Procedentes de una fantástica y ecológica ciudad llamada Ducer Creek, llegan a Sinillitas los Ducers. Lo logramos, acabamos, también nos divertimos. Nada es difícil cuando quieres dúo hacerlo. Sí, guisantes, lo logramos. Los guisantes más ingeniosos y amigables. Este escuadrón de acción te enseñará que juntos podemos construir un mundo mejor. ¡Sí! ¡Yujú! Ponte tu casco y no te pierdas el gran estreno de Ducers. Este primero de septiembre, aquí en Semillitas.